Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Life. Como sabéis, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo os traigo unos ejercicios, una sencilla rutina que vamos a realizar con nuestras manos para nuestras manos. Nos van a fortalecer las articulaciones, la musculatura de las manos, te ayuda en caso de artrosis, artritis, en caso de entumecimiento. Esto nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea y energética en las manos, algo que va a influir directamente en el estado de nuestra piel, se va a ver mucho mejor. Podemos decir que esta rutina es anti-envejecimiento para nuestras manos, tanto por dentro como por fuera. Pero antes de pasar a estos ejercicios amigos, os comento que si todavía no estáis suscritos al canal, no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que YouTube os notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no os lo perdáis. Observad vuestras manos, sentidlas antes de que empecemos y cuando terminemos estos ejercicios volvéis a tomar conciencia del estado de vuestras manos y me dejáis un comentario explicándome cuáles han sido los cambios que estoy convencido que van a ser para mejor. Pues empezamos entonces. Mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser aportar calor y energía a nuestras manos. Las vamos a frotar durante un tiempo muy cortito hasta que sintamos que se calientan, tanto en las palmas como en el dorso de las manos. Igual, hacemos lo mismo. Sentimos que se siente, sentimos ese calor. Pasamos a la otra, aportamos calor. Y una vez que sintamos las manos bien calentitas, pasamos al primer ejercicio. Mirad, vamos a cerrar el puño mientras tomamos aire y apretamos, pero que sea agradable, nunca desagradable, no nos extralimitamos. Apretamos tomando aire, cuando hemos acabado de tomar aire, suelto aire y abro las manos de golpe y estiro un poquito, pero siempre agradable, insisto. Vamos a empezar y lo hacemos 10 veces. Cierro puño, tomo aire, suelto. Seguimos. El siguiente ejercicio, amigos, volvemos a formar el puño con una de las manos, la otra mano, la mantenemos ahuecada y vamos a hacer esto. Vamos a dar golpecitos en la palma de la mano. No ha de ser muy fuerte, pero se ha de sentir. 10 veces con una mano, 10 veces con la otra. Acompañadme, ya veréis qué agradable. Empezamos. La otra. Para el siguiente vamos a formar la garra de tigre. Así, de esta manera. No la tensemos en exceso. Que sea agradable. Suelto aire, formo la garra. Tomo aire, estiro. 10 veces, amigos. Empecemos. Empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? Venga, empezamos. Gracias por ver el video. Seguimos con el siguiente ejercicio y vamos a seguir en la misma línea, pero no vamos a hacer este, que es tan sencillo, amigos, no nos equivoquemos. Vamos a hacer este, separando el dedo anular del dedo corazón y lo vamos a hacer 10 veces. ¿Me acompañáis, verdad? Venga, amigos, empezamos. Gracias. Continuamos, amigos. Mirad, lo que vamos a hacer ahora va a ser entrelazar los dedos y dar golpecitos a una intensidad media. No muy fuerte, pero sí que se sienta. Y lo vamos a hacer 20 veces, esta vez 20. Acompañadme que es muy agradable. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con los dedos pulgares, entre el dedo pulgar y el dedo índice. De esta manera, vamos a dar así, golpecitos, a ver, se ve, sí, así, ¿vale? 20 veces más. Empecemos. Y ahora ya, para terminar, vamos a hacer esto tan agradable. Mirad, colocamos las manos palma arriba y hacemos así. Así, muy sueltas. Muy sueltas las muñecas, muy sueltos los dedos. Sentid lo relajante que es, amigos. Así. Simplemente este movimiento. Ahora, dedos hacia arriba. Lo mismo. Si hacéis un trabajo en un ordenador, en una máquina de escribir, si utilizáis las manos para el trabajo, esto es altamente relajante. De arriba, hacia abajo, así, hacia los lados. Mirad. Hacia los lados. Relaja las muñecas, los dedos, las manos. Lo podéis hacer siempre que lo necesitéis. Es muy relajante. Activa la circulación. Y ya hemos terminado esta rutina, amigos. Comprobad ahora cómo se sienten vuestras manos. Os he dicho al principio que tomarais nota mental de cómo estaban antes de empezar. Sentidlas ahora. Estoy convencido que me vais a dejar un comentario diciendo, las noto más livianas, se me mueven mejor, las noto calentitas. Insisto, dejadme un comentario explicándome cuáles son vuestras sensaciones. Esta rutina, amigos, la podéis hacer todos los días. Una o dos veces al día. Bueno, amigos, pues espero que este vídeo os haya resultado útil, os resulte interesante, os haya gustado especialmente. Si a mí me lo queréis hacer saber, además de dejarme, como ya os he dicho, algún comentario, lo hacéis clicando sobre el pulgar arriba, pues os recuerdo que me ayudáis enormemente. Y también me ayudáis si compartís el vídeo con vuestros amigos, en vuestras redes sociales, con personas que creáis que le puede ayudar. Y ya para despedirme, pues lo hago dándoos las gracias. Dándoos las gracias, como ya sabéis, los que sois habituales del canal. Dándoos las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo. Y los espero muy, pero que muy pronto, en uno nuevo. Saludos, amigos. Muchísima salud para todos. Gracias.